La moción concreta de que usted ponga a consideración la firma del despacho, que usted la tiene que hacer. Si se reúne el número, obviamente sabemos que está lo que dijo el senador Lustó, mañana tenemos dos tercios o esperamos que se cumpla el tiempo para que se pueda dar... ¿Usted pone esa moción en consideración? Está la moción propuesta, lo hizo el senador Recalde. Bien, por supuesto. No hay quórum, senador. No hay quórum. Bueno, dejamos sin quórum, bueno. Levantémonos y vamos... No, 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 por supuesto, usted... Usted exama un dictamen con la comisión levantada, pero usted tiene que dejar la conciliación, los que quieran firmar el dictamen lo pueden hacer. Y cuando se reúna la mayoría, a partir de ahí corre el tiempo de siete días. Es simple. Porque lo hicieron así en la ley base y en la otra ley. Un momento, senador Parrilli. ¿Me entendió? En un cuarto intermedio anunciaron el tema. Acá no está... No hay quórum, nada más. ¿Qué tiene que ver? Pero sí pueden... Por favor, señor Salino. ¿Cómo firmó un despacho de ley base? Llevaron dictámenes a la caja de Boca a firmar y ahora vamos a decir que no hay quórum. Seamos serios. Seamos serios. Presente en el... Presente... El que quiere firmar, que firme. Perfecto. Gracias. Claro, el que quiere firmar, que firme. No hay más nada. Ya vamos, el que quiera firmar, que firme. Que esto es democrático. Pero el que quiera firmar, que firme. Les pido perdón, el senador Lusto está... Intenten no conversar... Usted también, portése bien. Por favor, senador Lusto.